hola hola chicas como están bienvenidas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en una nueva tienda para el canal nos encontramos en esta tienda que se llama mochis donde ustedes van a encontrar pues como están viendo bolsas mochilitas carteras este derecho también maletas quédense a ver este recorrido y toda la información ya que tiene cositas muy muy bonitas así que bueno si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación y ahora sí vamos a comenzar con este recorrido bueno chicas nos encontramos aquí en la plaza 151 donde ustedes van a encontrar las bolsas y mochilas quédense a ver este recorrido ya sabes si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación vamos a comenzar miren así es cómo se llama la tienda se llama mochis y nos encontramos en izazaga 151 puedes entrar de este lado aquí está el número de local aquí también tiene sus redes sociales su whatsapp su correo electrónico y sus redes sociales las vas a encontrar así de este lado también vas a poder entrar mira de este lado también hay otra entrada y la verdad que es tan fácil porque es prácticamente saliendo de los elevadores ahí están las escaleras como referencia están de los tenis y acá pues están las bolsitas donde ustedes pueden venir a comprar bueno no a mí cuéntanos aquí como es la venta mayoreo menúteo de las dos de mayor el mayor es a partir de tres piezas tres piezas y puede ser surtido de la tienda sentido ok y una pieza cuánto sube 10 pesos a no es mucho un poquito para envíos hay monto mínimo lo que el cliente pida lo que lo que el cliente pida y aparte pues solamente se le cotiza a los del envío ok si el cliente paga la el envío y bueno veo que tienen sus redes sociales ahí van subiendo lo que nos va llegando o tienen tenemos catálogo ok perfecto y horarios de lunes a sábado de 10 y media a 6 de la tarde aquí y domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde ok todos los días y método de pago aquí efectivo y transferencia transferencia nada más ok a ver así cuéntanos que vamos a encontrar aquí mochilitas de cinco piezas ajá trae su como lapicera su bolsita como para colgarse ajá para guardar ok y esas son las tonos que manejas no si esto solamente es una pieza a una pieza una pieza más de cinco años y esas que cuestan amiga 170 a las 5 140 mayoreo 140 mayoreo 120 mayoreo perfecto ok y este es más así como que como que de hombre no si es otra vez para usb ajá y está en 220 mayoreo 220 mayoreo ok perfecto haces cambio no no cuando vengan aquí que chequen bien su mercancía ok pero de hecho siempre nosotros les brindamos que si ya no tenemos más cerradas que la vean y si gustan se la llevan ok perfecto y cuéntanos de las bolsitas ya de estas de estas son 200 mayoreo 200 mayoreo 200 mayoreo cualquiera de esas cualquiera ok miren les voy a hacer el paneo para que ustedes puedan verla igual si les gusta alguna pues ya vengan por ella todas estas que les estoy mostrando son de 200 pesitos todas estas obviamente recuerda que trae su correa miren la verdad que están bonitas y están cómodas y si notan pues hay variedad de de modelos y hay tonos también bien en 200 pesitos estas de aquí ahora sí estas son las que acabamos de ver de cinco piezas verdad que miren diferentes modelos y colores también ok y esta mochilita ya empieza aquí 230 mayores ok todo lo de todo todo si bueno esa parte 2 30 mayor ok entonces la tenemos fácil miren todo esto que les vamos a mostrar tiene un costo de 230 les voy a hacer el paneo me voy a tratar de ir despacito para que ustedes lo vean detalladamente y bueno les digo si ven algún modelito que les gusta pues puedan venir estamos en izazaga 151 en el piso 5 como referencia estamos enfrente de lo que es los tenis el outlet estamos enfrente miren todo esto en 230 verdades ok mayor o la verdad que no te sube tanto si quieren nada más comprar una pieza que digas a esa me gustó la necesito en mi alma nada más te va a subir 10 pesos hasta eso no es mucho 10 pesos me parece me parece muy bien y la verdad que tiene muchos modelos tiene de diferentes tamaños como puedes ver bien ahí les hago el paneo de este lado igual en 230 pesitos y la verdad que las bolsas están muy bonitas hay unas así más grandecitas unas más chiquitas ella depende de lo que ocupes bueno pero nosotras ocupamos grandes verdad porque cargamos hasta el bolcajete vean y en la parte de abajo están estos modelos fíjense que este es un mismo modelo pero diferentes tonalidades entonces está padre que de un modelo hay diferentes tonos vean por ejemplo esta que es así como tipo charol miren la roja la negra y la azul en 230 pesitos miren esta otra de aquí así que bueno pues yo las invito a que vengan a visitar la tienda que se llama mochis donde van a encontrar bolsas y mochilas no olviden mencionar el canal ya saben cuéntenme siempre cuando vengan me cuentan cómo les fue si las atendieron bien si les gustó la mercancía si tuvieron algún problema con envíos cualquier cosa ya saben que me lo pueden comentar ya sea en los comentarios o por privado ya saben mis redes sociales se las dejo en la cajita de información me pueden encontrar ahí en tik tok en facebook en instagram por ahí andamos en todos lados y obviamente pues si quieres nada por aquí te invito a suscribirte miren ahí les iba haciendo el paneo todas estas mochilitas que estamos viendo son de 230 pesos ok miren esta tiene y como que un monedero también entonces recuerda que de un modelo vamos a encontrar varios tonos miren este también tiene lo que es su carterita está ahí en rojo en cafecito miren hay varias tonalidades están bonitas no se me hace que están muy bonitas y la calidad la veo bastante bien no hay como que ustedes vengan y chequen chicas porque pues yo les podría decir misa pero no hay como ustedes vengan y vean la calidad de las de las bolsitas están bastante padres y se me hace pues a muy buen precio 220 pesos si usted no 30 pesos perdón 230 si ustedes no quieren caminar tanto en el centro pues aquí es una opción donde pueden venir a comprar sus bolsitas miren la rosa la negra y de este lado ya es otro precio mía si 200 mayores las mochilitas ok de este lado pues ya vamos a encontrar la mochilita que tiene un costo de 200 mayoreo miren ahí les estoy enseñando para que vean todos los modelitos que pueden encontrar ya sea tanto como lisa puede hacer mochila y tiene su tacito también para que haya como mochila como cruzada ok entonces tiene como que dos formas de uso en lo que son las mochilitas y miren estos de acá abajo también están bastante cómodas así es hermosas entonces recuérdense la saga 151 nada más que no olviden mencionar el canal no se les olvide miren de este lado vamos a encontrar más mochilitas igual son así como de doble no ok en 200 pesitos miren estas chicas no saben cómo están de moda estas están de moda son así como con piedritas son diferentes este precios estas más o menos por ejemplo está 180 mayoreo 180 160 150 hay dos piezas ok esa 150 100 con 100 150 y 250 mayoreo 150 hay tres piezas a mí está padre porque tiene tres piezas 250 ok miren esta tiene bonita combinación la bolsita así como con piedritas y trae las perras este punto 160 precios miren esta como una bolsita como si fuera grande pero en pequeñito 180 pesitos y aparte tiene su cadenita bien la verdad que estás yo las he visto muchas chicas ahorita se están vendiendo como que mucho estás y ya bueno aquí también las van a poder encontrar así que bueno chicas recuerden toda esa pared que acabamos de ver en 230 pesos como les comento necesitan venir ustedes y verlas para que vean la calidad porque pues estas mismas bolsitas están en tiendas departamentales y obviamente pues a mucho mayor precio y aquí las van a encontrar mucho más baratas entonces bueno tienen diferentes modelos y diferentes opciones les recuerdo que aquí las van a echar más baratas entonces vámonos de este lado miren de este lado hallamos otra pared y aquí cuáles son los precios 280 mayoreo 280 mayoreo y todas estas 210 mayoreo ok nada más esas 22 80 mayoreo y ya de aquí para abajo en 210 pesitos les hago ahí el paneo entonces como les digo pues si las pueden encontrar también en tiendas departamentales pero obviamente pues más caras ir aquí los van a encontrar más baratas la calidad es buena chicas me gusta ya saben que a mí me da por tocar las cosas así que no me empiezan a decir vean de este lado vamos a encontrar también bolsita esa que es así cruzada y está de arriba 160 mayor ok esto es que estamos viendo 160 macho oreo mayor es a partir de tres piezas pero puede ser de toda la tienda no sé una cartera una mochilita o así y para envíos no hay mínimo de compra ya saben que pues el cliente paga la paquetería verdad y estas amigas este 130 en 130 y 110 y 110 ahora recuerden que hay de un modelo hay diferentes tonalidades miren esta es diferente si es más chiquita porque 90 pesos está igual 90 90 y eso sí es un poquito más grande esto es de hombre verdad sí ok 140 igual si quieren para un regalo ya pues ya saben que se van a venir las fiestas si quieren para un regalo pues también miren por ejemplo aquí amiga 160 estas son tres de tres piezas en como su bolsita y un tipo carterita chiquita 170 170 esto solamente es una pieza aunque esto es de 160 veces de la tela que no se moja no ok y 160 160 de estos estos mochilitas y 140 pesitos a esta la verdad que tiene muchos modelos diferentes y bueno como les digo pues si me gustó la calidad en 60 pesos la cangurera son tonos así como que de hombre no no sé 160 este me gustó de negra estas vean esta está padre porque vean tiene muchos este compartimientos tiene uno dos tres cuatro cinco seis y por ahí más y tiene varios tonos varios colores miren tiene bonitos este bonitos diseños pero no sólo eso como les comenté también pueden encontrar maletas vienen en set o por pieza por las dos o sea se pueden comprar en set o por pieza ok por ejemplo el set de este encuentros al día en 1900 1900 lo que se nos vendió nada la chiquita y así la chica la chiquita 480 la de 10 kilos la de 10 kilos bien de este lado hay más colores y de este lado hay más bolsitas bolsitas y mochilitas estas en cuantas amigas 130 130 mayoreo cualquiera de esas ven ahí les hago el paneo así que bueno pues ya saben estamos en esa saga 151 les digo que prácticamente estamos ahí dando la vuelta del elevador o aquí están las escaleras y ya aquí está lo que es la tienda les digo que tiene dos entradas bien y así es como se llama mochis así están en en sus redes sociales y aquí están el número de local de todas maneras ya saben que todos los datos yo se los voy a dejar en la cajita de información así que abran abran la por favor miren de este lado vamos a hallar más este bolsitas estas son igual de dos cintas todas esta fila 90 mayores ok miren estas son de 90 pesitos más lloreo la verdad que están bonitas 90 más lloreo o si nada más quieres una o quieres para el regalo uso personal ya nada más te aumenta 10 pesitos entonces pues la verdad no es mucho y éstas 200 200 ok 160 las de piedritas ok miren estos de aquí tienen un costo de 200 pesos les voy a hacer el paneo de las de 200 pesos más miren viene combinadita y aparte trae sus detalles vean este tipo de detalles que bueno nosotras nos encantan tiene detallitos ahí con su pompón esas son de 200 pesos y eso también si esto también es de 200 miren está también y esas que ya son así como de brillito siento que 160 pesos pero tiene también aquí como si su carterita y está padre la combinación miren la rosita clásico café clásico negro la verdad que están padres y en la parte de arriba tienen estas bolsitas bueno mochilitas chiquitas esas son así como que más para niñas bueno yo digo verdad en cuenta amiga tengo dos modelos diferentes de gatitos 140 mayores ok y estas que están más chiquitas 130 mayores 130 mayores mira que tenemos otros dos modelos que son así como para caballero también en cuanto 140 140 vean y acá hallamos más bolsita son bolsitas o mochilitas mochilitas ok traen ahí el peluche esos en cuanto 90 90 pesitos ok y en la parte de abajo abajo esos son de que 90 y 200 ok bien estos dos son de 90 pesitos y ya estos de acá son de 200 pesos menina les enseño el paneo para que vean los modelos también hay muchos modelitos y les digo que hay colores esas son de 200 todas las que les estoy mostrando son de 200 ok y bueno aquí hallamos una voz unas bolsitas así como para los babies en un cafecito en negro tiene un costo de 80 pesos ok como les comentaba también pueden encontrar lo que son las carteras por ejemplo estas carteras en 90 pesos cualquiera ok miren hay diferentes son así que modelitos pero están en 90 pesos mayor o bien en la parte de acá abajo hay más entonces como que si hay opción esta es así vean de que se abrocha y es así y este que tenemos acá por ejemplo esta es la de doble cierre miren esta es la de doble cierre y tienen estas tonalidades ok les digo que tienen varios tonos estas que es la de doble cierre y tiene un costo igual de 90 pesos o estas de acá igual miren este es otro modelito también igual en 90 en 90 pesitos vámonos de este lado bien de este lado es la como que la más pequeñita bueno más chiquita que la de allá y está igual no está en 50 en 50 pesitos entonces van a encontrar carteras desde 50 pesitos hay diferentes este modelo nada más que necesitan buscarle miren estas que bonitas en 50 desde 50 miren en la parte de acá abajo hay más modelitos ok estos de acá son un poquito más anchas esta cuenta miren en 60 pesitos vean es un poquito más ancha obviamente pues le caben más verdad en 60 pesos entonces siento que los precios están bastante bien miren esta es esta padre en 60 miren está igual 60 60 pesos vean estas de aquí hay modelos diferentes hay modelitos vean en la parte de acá abajo vean este está así como este monedero para toda una ñora miren en cuenta miren igual igual en 60 pesitos hay modelitos bellas vamos acá a ver está estos de aquí igual en 60 pesos miren la verdad que están bonitas les digo ya si quieren para uso personal o para este dar un regalito pues ahí tienen como que opción les recuerdo que estamos en iza saga 151 y aquí puedes comprar desde el menú de o mayor o hacen envíos a toda la república sin mínimo de compra me den estos de acá y acá hay más y como les comentaba pues las maletas pues las van a encontrar aquí también ya sea por el set o por pieza las pueden encontrar tienen diferentes colores y pues hermosas esto ha sido el recorrido de esta tienda que se llama mochis donde van a encontrar bolsas mochilas maletas y la verdad que la calidad bastante buena yo les invito a que vengan y bueno me cuentan cómo les fue y mencionan mi canal al iba ahora sí me despido y les mando muchos besos bye